Michael Jordan y Melania defienden a LeBron James después del tuit de Donald Trump R.O.B.Y.N.B.S.K.A.F.P.P.H.O.T.O.0 Comentarios comentar menos de 24 horas después de que el presidente de Estados Unidos Donald Trump ataques a la nueva estrella de los Lakers de Los Ángeles, LeBron James, el mítico Michael Jordan, seis veces ganador de la Liga Profesional Norteamericana de Baloncesto, NBA, emitió un comunicado respaldando a su colega. Apoyo a L.J., dijo Jordan en un comunicado divulgado el sábado por su publicista. En el mismo texto agrega, acerca de LeBron, que, está haciendo un trabajo increíble para su comunidad. Jordan se refiere a que a principios de esta semana, James, un tres veces campeón de la NBA, abrió una escuela primaria pública en Akron, Ohio, su ciudad natal, para dar a niños desfavorecidos la oportunidad de obtener una mejor educación. James ha sido crítico frecuente de Trump. Una de sus más recientes críticas la realizó este lunes durante una entrevista, cuando dijo, «En Estados Unidos estamos en una posición en donde esta cosa de la raza se ha apoderado». En la entrevista efectuada por Don Lemon, de la CNN el jugador agregó, «Primero, porque creo que nuestro presidente está tratando de dividirnos. está utilizando los deportes para dividirnos, y eso es algo con lo que no me puedo identificar». En esa misma entrevista, dijo que, «nunca se sentaría frente a Trump». Con ese motivo, el presidente, escribió un tuit, este viernes por la noche en el que dice que, LeBron James acaba de ser entrevistado por el hombre más tonto de la televisión, Don Lemon. Agrega que LeBron, hizo que LeBron se viera inteligente, lo cual no es fácil de hacer, LeBron James was just interviewed by the dumbest man on television, Don Lemon. A made LeBron look smart, which isn't easy to do. I like Mike, Donald J. Trump, arroba Real Donald Trump, 4 de agosto de 2018 y al final de su, tuit, escribió, «Me gusta Mike», en referencia a la comparación que se ha hecho de ambos jugadores y para saber cuál de los dos es el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos». Mientras que Jordan indica en su texto que apoya a James, LeBron no ha respondido el, tuit del presidente. Lo único que ha escrito desde que Trump lo insultó es para dar a conocer su escuela, y promise es cool. Vamos chicos, les quiero muchachos. Let's get it kids, love you guys, La primera dama ha elogiado este sábado a James por su trabajo para con la infancia, incluso dijo estar dispuesta a visitar la escuela que James inauguró este lunes, para niños desfavorecidos en su ciudad natal, Akron, Ohio. Parece que LeBron James está trabajando para hacer cosas buenas en nombre de nuestra próxima generación y, como siempre lo hace, la primera dama alienta a todos a tener un diálogo abierto sobre los problemas que afrontan los niños hoy, escribió la portavoz de la primera dama, Stephanie Grissom, en un comunicado. Como saben, la señora Trump ha viajado por el país y el mundo hablando sobre los niños y su bienestar, la vida saludable y la importancia de un comportamiento responsable en línea con su iniciativa Bebest, añade. El mismo texto indica que, su plataforma digital se centra en visitar organizaciones, hospitales y escuelas, y ella estaría dispuesta a visitar la escuela y promise en Akron, te puede interesar relacionados.